Bueno, pues acabamos de conocer a todo un artista, pero nuestro siguiente invitado no es un artista, pero también tiene una cabeza privilegiada. Él, en esa manera, también es de otro mundo totalmente. Un fuerte aplauso para Carlos Pobes. Pues eso suelen decir, ¿no?, que los científicos están un poco locos. Sí, bueno, esa es la imagen que se suele dar, pero intentamos cambiar esa imagen. ¿Cuál es la imagen de hoy del científico? Pues, bueno, afortunadamente yo creo que está cambiando y vemos jóvenes científicos que están abriendo canales de YouTube y tienen unos seguidores que se cuentan por cientos de miles, de adolescentes, y yo creo que, bueno, que esa es la imagen de los nuevos científicos, ¿no? Gente cercana, gente joven, en fin. En ese sentido, también abanderas esa imagen, porque tienes el programa de Aragón Televisión en ruta con la ciencia, ¿verdad? Eso es. Luego hablaremos de ella, que tenemos buenas noticias, pero también es un proyecto también tuyo, ¿no?, el hecho de divulgar la ciencia. Es algo que, bueno, llevo ya algo más de 10 años involucrado en este tema de la divulgación. Siempre me ha gustado. Al principio, evidentemente, como consumidor, como lector de libros, como viendo programas de ciencia, de divulgación, y, bueno, pues ya una vez que acabé la carrera y que me dediqué a este mundo de la ciencia, pues, bueno, aportando mi granito de arena para dar a conocer este mundo apasionante de la ciencia. Mundo apasionante. Hablando de cosas apasionantes, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es ese viaje que hiciste a la Antártida. Has estado viviendo allí un año entero. ¿Qué se te perdió allí? Pues eso me preguntaba yo al principio, ¿no?, que se me ha perdido allí, pero realmente, bueno, allí, la Antártida es un continente fascinante y ideal para explorar, para la aventura, muy frío. Bueno, es muy frío ahora, pero hace unos cuantos millones de años era cálido. Realmente la Antártida ha viajado, gracias a la tectónica de placas, estaba en una región más cálida y ha viajado, gracias a la tectónica de placas, a la posición actual, que es donde se ha enfriado. Carlos, eres un privilegiado, porque desde luego no todo el mundo puede viajar hasta ahí y estar un año en la Antártida viviendo. Por supuesto, has estado estudiando, pero cuéntanos, para todos los que nos morimos de curiosidad, ¿cómo se vive en la Antártida? Bueno, yo iba a una base científica que hay allí, que, como digo, aparte de exploradores, pues los únicos habitantes que tiene ese continente son científicos y personal, que va a las bases científicas, y tres de ellas están en lo que es el interior del continente, la mayoría están en la costa, y solo tres están en el interior y operan durante todo un año. Eso supone quedarse aislado durante ocho meses, porque las temperaturas caen en picada, hasta los 60, 70, bajo cero, entonces los aviones no pueden volar en esas condiciones. ¿Y el cielo cómo es? Bueno, allí yo tenía un blog que se llamaba El día más largo de mi vida, porque justo en ese punto, yo estaba en los 90 grados sur, el polo sur, tienes solo un amanecer y un anochecer en todo un año. ¿En serio? Porque allí el sol está, en el verano está dando vueltas alrededor tuyo a las 24 horas del día, y a finales de marzo el sol se oculta y ya no lo vuelves a ver hasta septiembre. Tienes seis meses continuos sin sol, pero durante esos seis meses hay cuatro meses de oscuridad total, que aunque puede parecer muy duro, es cuando aparecen fenómenos como los que tenéis ahí en la foto de atrás, que son las auroras australes en este caso. Se ven unos cielos, os podéis imaginar, limpísimos, no hay nada de contaminación lumínica, entonces es una experiencia indescriptible. Oye, Carlos, claro, pero estáis allí, aislados, ya lo has dicho, no hay ningún supermercado cerca, farmacias y demás, ¿eso es como una mini ciudad? ¿Qué es lo que hay dentro? Bueno, efectivamente es un mini hotel, por así decir, con todas las comodidades. ¿Qué te gusta de quirófano? Hay un pequeño quirófano porque si ocurre alguna emergencia no pueden ir a buscarte, entonces efectivamente hay un pequeño quirófano y parte del personal que hay allí en la base son médicos que pueden intervenir en caso de algún tipo de emergencia. Y bueno, pues la pequeña comunidad que formábamos en invierno allí, los que nos quedábamos aislados, pues hay desde cocineros, ingenieros de telecomunicaciones, mecánicos, como tú bien dices, es una pequeña comunidad que se tiene que autoabastecer. Tienes hasta un huerto, ¿no? Sí, hay un invernadero. Efectivamente, un invernadero con lo que se llaman cultivos hidropónicos, no utilizan tierra. Y también para hacer deporte, vemos ahora gimnasio, pabellón para jugar entre vosotros, ¿no? Sí, era uno de los sitios que más visitaba. Tienes que tener en cuenta que durante un año no sales prácticamente de allí, tienes que vivir... Y no te vuelves loco. Bueno, hay momentos duros y sí que hay ocasiones en las que la gente termina un poco... Hay roces, es normal, no es como un gran hermano antártico. Pero la experiencia es tan fascinante que se hace incluso corta. Escucha, cuéntame eso del Club de los 300, ¿qué hacíais con eso? El Club de los 300 es algo que se viene haciendo desde los primeros momentos en los que se estableció la base. Y es que allí y en Estados Unidos las temperaturas se miden en Fahrenheit. Entonces, unas pocas ocasiones al año, durante el invierno, se alcanzan los menos 100 Fahrenheit. Esto traducido a Celsius, que son las escalas que usamos nosotros, son 73 y medio bajo cero, más o menos. Entonces, cuando se alcanza esa temperatura, se pone la sauna a más 200 Fahrenheit, que son 93 positivos, 93 Celsius positivos. Y entonces sales desnudo a la marca que indica el polo sur. ¿Y está muy lejos esa marca de Yacuzzi? Son 100 metros aproximadamente. Que corres como nunca en tu vida, ¿no? No puedes correr mucho, porque si te caes, no es lo más recomendable. Pero en esos minutos tienes un cambio de temperatura de 300 grados Fahrenheit. Y eso es lo que llaman el Club de los 300. Y aunque pueda parecer una locura, desde luego es una experiencia única. Hombre, es una anécdota buena para traer a casa. Bueno, antes veíamos, ¿no? Un enamorado de los neutrinos. Yo no sé el resto de la gente, pero esto de los neutrinos se nos escapa. ¿Qué son los neutrinos? Esa es la pregunta del millón y me la han hecho muchas veces y ya me he dado cuenta que cuando no hay mucho tiempo para explicarlo casi es contraproducente. Porque la gente dice, no lo he entendido y parece que desilusionas, ¿no? Y eso me he dado cuenta que es un poco como tratar de explicar, ahora que están muy de moda las series, ¿no? Venga, vamos a intentar. Son unas partículas subatómicas que tienen una masa muy, muy pequeña. Sí, a ver, si pensamos que el universo es como un guiso, como una paella, las partículas elementales son los ingredientes, ¿no? Y lo que la ciencia trata es de descubrir cuál es la receta de esa paella, que son las leyes de la naturaleza que la ciencia trata de desvelar. Y los neutrinos son uno de estos ingredientes que forman esta paella cósmica, que es el universo, muy particular, porque efectivamente son prácticamente indetectables, no tienen prácticamente masa. Hay otras galaxias, viajan muchísimo. Bueno, de hecho, en este momento nos están atravesando miles de millones de estos neutrinos, que ahora la gente, yo, si a mí me podría decir... Simplemente atraviesan nuestro cuerpo, porque no somos tan sólidos como pensamos. Eso es, aunque uno diga, no lo entiendo, pero dices, por favor, cuéntame más. O sea, en este momento nos están atravesando cientos de miles de neutrinos que se están produciendo en el Sol. Gracias a estos neutrinos entendemos cómo funciona el Sol. Y quizá en algún momento seamos capaces de construir un pequeño Sol, que es algo que se está intentando, ¿no? Los reactores de fusión... Lo vamos entendiendo, es que tú divulgas muy bien, Carlos, se te nota que llevas escuela, ¿eh? Bueno, vamos a hablar, si te parece, de lo que estás haciendo ahora, porque ya sabes que en la televisión el tiempo siempre vuela. Eso es, el tiempo es solo. Y me gustaba decir que ahora no estás trabajando ya con los neutrinos, sino con rayos X. Sí, al fin y al cabo, pues eso, se trata de... Esa investigación concluyó algo bien, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, fue portada de una de las revistas más importantes de ciencia. Y bueno, digamos que por primera vez se detectaron neutrinos provenientes de lugares muy, muy remotos. Y como solía decirse, es como si hubiésemos sido ciegos hasta ahora a este tipo de radiación. Y de repente tenemos un nuevo sentido para estudiar el universo. Vale. Pero bueno, después a mi regreso aquí, ahora estoy contratado en el CSIC, en el Instituto de Ciencia y Materiales de Aragón. Y ahí tratamos de desarrollar sensores para estudiar el universo con rayos X, que son también muy abundantes, son más fáciles de detectar. Y nos traen información distinta, complementaria a la que nos traen los neutrinos. Es otra forma de estudiar el universo y de tratar de desvelar, pues eso, cómo se ha cocinado esta paella cósmica que es el universo. Después de tu experiencia en la Antártida, que terminó en noviembre de 2012, ¿la vuelta te hizo extraña o no? ¿Echas de menos la Antártida? Es extraña. Lo que sí recuerdo es que yo esperaba que fuese más rara y lo que se me hizo extraño es que no se me hacía raro. O sea, es como si hubiese sido un sueño lo de la Antártida y me hubiese despertado y no me hubiese ido. Era un poco extraña esa sensación. Pero sí, sí que me encantaría poder volver. Carlos, pero ahora estás muy ocupado porque vuelve en ruta con la ciencia a Aragón Televisión. Estamos ahí tratando de divulgar y llevar la ciencia que se hace aquí en Aragón, porque ciencia se hace en muchos rincones del planeta, como habéis visto, hasta en los rincones más remotos. Pero ciencia se hace mucha también aquí en Aragón y eso es lo que tratamos con el programa de en ruta con la ciencia, de llevar hasta todas las casas de la comunidad que conozcan la gran variedad de grupos de investigación y de proyectos que se están llevando a cabo. Y estamos terminando la quinta temporada. Tenemos cuatro programas ahí preparados ya para que creo que a partir del miércoles que viene, así que todo el mundo ahí en sus casas. El miércoles que viene, ¿no? ¿Y la hora? Pues la hora no me la han confirmado todavía. Por la noche, ¿no? Un poco tardío es la enruta con la ciencia. Creo que hay una serie antes, o sea que después de la serie que haya, la gente ahí sin moverse para... Y si no, luego siempre en Aragón, ahí estáis. Eso es. Bueno, pues un grandísimo aplauso para este divulgador, este científico como Aragón, Carlos, por ver... Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.